¡Hola, hola! Espero que estén súper, súper bien. Ok, llegamos a nuestro primer día de este maravilloso vacacional. En su cajita ha debido de llegar una bolsita que dice lunes, ok? Y aquí hay dos burbujeros con una cartulina blanca. Vamos a abrirla, vamos a sacar la cartulina y los burbujeros. En estos burbujeros están dentro echados ecolines, que son unas tintas. Aquí hay un ecolines rosado, rojito, y aquí hay uno azul, por eso la agüita se ve diferente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger nuestra cartulina, una de ellas si quieren, y vamos a abrir los burbujeros. Esto lo tenemos que hacer en un lugar, en un espacio, donde no podamos manchar las paredes o el piso, porque esto trae tinta, ok? Igual no pasa nada, si les caen las manitas, eso se lava y no pasa nada. Entonces vamos a coger, queremos hacer como una tarjeta, y vamos a, como ya está dobladita, vamos a coger, si quieres la abrimos, la abrimos y vamos a coger los burbujeros y vamos a soplar burbujitas, tratar de que caigan aquí en el papel, para que, para que cuando exploten, queden manchitas. Entonces yo voy a hacer una prueba, para que ustedes vayan viendo cómo se hace. Pueden durar bastantes horitas haciendo esto, bueno, minutos. Se van explotando, es clarito, no van a creer que de pronto se van a salir. Yo lo que trato de hacer es que caigan, o sea, soplo y que se haga la bolita aquí. Me he empatado un poquito también de jabón. No se desesperen, esto toma su tiempo. A veces se le va a explotar en la cara, pero no importa, hay que tener la paciencia. Que se exploten, que se abran y van cayendo aquí. Yo ya les voy mostrando cómo se ve. Les voy a seguir mostrando, así van quedando, se explotan las bombitas y van quedando como circulitos en el papel. Aquí, para que vean un poquito más. Se ven como las burbujas. Es un baby blue, bien clarito. Pero es así, la idea es soplar despacio. Y pegar las burbujas. A nuestro papel. Se van explotando. No importa que nos salpique en la cara, no pasa nada, que es súper divertido. Entonces lo voy a cambiar de color. La idea es que hagan bastante, por eso tengan un espacio más abierto para poder hacerlo y que si se salen volando las burbujas no pasa nada. Entonces ahora voy a hacerlo con el rosadito, con el rojito. Y repito lo mismo. Miren, así va quedando con el rosado. La idea es que, mira que se quedan ahí y ¡puf! Uno les explota y queda la formita. Esto es espectacular, a mí me encanta. Lo que pueden hacer es con agua y jabón. También si tienen en casa, con Fab, hacen, ya teniendo estos burbujeros, cogen y pueden ponerle tinta de muchos colores y hacer fondos. Así. Entonces esto, ¿qué es como me quedó a mí? ¿Ok? Igual es la idea de llenar todo, 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 que les queden bastantes burbujitas. ¿Ok? Cuando se seque el papel, vamos a coger la otra cartulina que tenemos y vamos a hacer una forma de mariposa. Puedo hacerla grande. Voy a poner, con la parte doblada, que está cerrada, la que no se abre, voy a hacer las alas de la mariposa y de los cachitos. Así. Y la voy a recortar. Me va a quedar. Una mariposa. Este pedazo que les quedó, que queda abierto, lo podemos pegar. Yo les voy a hacer la muestra con una cartulina que ya yo había cortado, usada para que vean un poquito, porque como ustedes van a seguir haciendo burbujas y les va a quedar el papel lleno, lleno a mí por el tiempo de la filmación, me toca hacerlo un poquito más rápido. Entonces yo cogí un papel de color y como este papel es abierto, ¿ok? Lo pegué encima de mi cartulina que a este papel, cuando ya esté pegado, le puedo hacer rayas, colores, figuras, lo que quiera. O inclusive pueden coger esta mariposa y pegarla encima de su cartulina y hacerle dibujos a la mariposa. Pueden hacer cosas. No necesariamente tienen que hacer una mariposa grande. Pueden hacer pequeñas y pegarlas alrededor de eso. Yo lo hice así, ¿ok? Pueden tomar también una tarjetita, de pronto no hacerla en todo el papel, sino coger y doblarla y aquí solamente pegar una mariposa más pequeña y que les quede para una tarjetita. Pueden hacer maravillas, pueden hacer lo que a ustedes más les guste. Yo hice esto así, puse mi nombre, le hice con este papel para que pudieran ver cómo quedaría, ¿ya? Pero es con la cartulina blanca, ¿qué? Las dos cartulinas que les llegó en la bolsa, ¿ok? Espero que les haya gustado. Un besito. ¡Chao, chao!